Gracias. Esta es la efeméride de un primero de agosto. En 1978, Boca Juniors se consagra campeón de la Copa Intercontinental, superando en la final 3-0 a Borussia de Alemania, con goles de Ernesto Eber Mastrangelo, el tucumano Carlos Horacio Salina y el mendocino Luis Darío Feldman. Edición correspondiente al año 77. Formación del campeón, Hugo Orlando Gatti, línea de 4, Vicente Parnilla, José Luis Tesares, Miguel Ángel Bordón y el colorado José María Suárez. En el medio campo, el tucumano Carlos Horacio Salina, el gran capitán, el chapa Rubén Suñé, Marito Sanabria, Ernesto Eber Mastrangelo, José Luis Saldaño, el poroto y Luis Darío Feldman. El director técnico, el popular Juan Carlos Lorenzo. Realizó un solo cambio, Carlos Totti Beglio. En 1999, en un monumental se vistió de fiesta para homenajear a Enzo Franchécoli. Ese día, en un duelo ante su otro amor, Peñarol, fue su partido homenaje cargado de emoción y estrellas. El delantero uruguayo debutó en River Plate un 24 de abril del año 83 ante Huracán. Gritó 137 goles en 237 partidos y ganó 7 títulos con la camiseta de Millonarios, 5 torneos locales, una Libertadores y una Supercopa Sudamericana. Desde el 2013, se desempeña como director deportivo de la institución, obteniendo 14 títulos. En 1964, nace Ivano Bonetti. Es un exfugorista, director técnico y profesor italiano. Se desempeñaba en la posición de mediocampista. En su país, se puso la casaca de Brescia, Calcio, Genoa, Juventus, Atalanta, Boloña, Sampdoria, Torino, Sestrece, Calcio. En Inglaterra, Cristal Palach y Tran Merez, Dundé de Escocia. Con Juventus ganó una Serie A y la Copa Intercontinental en el año 1985. Con su, con Sampdoria, una Serie A. En 1984, nace Sebastián Schoestecher. Es un exfugorista alemán que jugaba como centrocampista. Su último equipo fue el Chicago Fire de Estados Unidos. También se puso la casaca de Bayern Múnich y Manchester United. Con el Bayern Múnich logró ocho títulos de Bundesliga, siete Copas de Alemania, dos Copas de La Liga, dos Supercopas de Alemania y una UEFA Champions League. Con el Manchester ganó dos. Con su selección logró la Copa Mundial jugada en Brasil contra la Argentina en el 2014. Con su país participó en tres Mundiales, 2006, 2010 y 2014. Y por último, en 1994 nace Dominico Berardi. Es un futbolista italiano que juega de delantero. Con el club, Sassolo ganó una Serie A en el año 2013. Y con Italia ganó la Eurocopa 2020. Esto ha sido Deporte en el Recuerdo. Será hasta el próximo partido. Abrazo de gol.